No, porque dice que Maracaibo es una ciudad fantasma, un pueblo fantasma. Está loco y endrogado. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles que Maracaibo, que era la segunda ciudad más importante de Venezuela, que era una ciudad rica, próspera, opulenta, por la inmensa riqueza del petróleo, una ciudad maracaibo bendecida por el oro negro, se ha convertido 25 años después en una ciudad fantasmagórica. Saludos, ¿cómo están amigos de YouTube? Hoy vamos a estar recorriendo la ciudad de Maracaibo. Vi un video ayer en el canal de YouTube del periodista Shane Bailey y decía Maracaibo, la ciudad fantasma. Mucha gente dice que Maracaibo es una ciudad que quedó fantasma, mucha gente se fue por todo lo que ha acontecido, crisis económica, problemas de electricidad, problemas de gasolina, problemas de agua, de luz, bueno, todo lo que ya todo el mundo sabe hizo que mucha gente se fuera, se fuera a otros países de la región, a Estados Unidos, a España, muchos zulianos, muchos maracuchos, muchos venezolanos en general. Se calcula que la población de Maracaibo era de 2 millones a 3 millones de habitantes, más o menos, en un último censo se calcula que son casi 3 millones de personas, 2 millones 900 mil para ser exactos. Pero bueno, yo calculo que la ciudad de Maracaibo en general se fueron más de 500 mil personas, todos en su casa, todas las personas en su hogar tienen un familiar que está fuera, por lo menos una persona está fuera del país. Acá, cerca de mi casa, muchas viviendas están vacías, muchas personas tienen familiares que se fueron, muchos vecinos tienen los hijos fuera, casi todos, como le digo, casi todas las familias tienen 1, 2, 3 personas, un grupo familiar que se ha ido. Entonces vamos a estar recorriendo, ahorita voy a salir desde la urbanización San Francisco hasta el Hotel del Lago a buscar unos amigos y luego llegarlos al aeropuerto y vamos a ver cómo está el movimiento de las calles. Hoy es un día de semana, la grabación de este video es lunes 2 de septiembre, son las 8 y media de la mañana, vamos a ver cómo está la autopista, las avenidas principales. Y si es verdad que está totalmente fantasma esta ciudad, sí se nota, lógicamente, un cambio de que hay menos gente, que hay menos vehículos, que hay menos cuestiones, pero tampoco es una ciudad 100% fantasmagórica, una ciudad totalmente vacía. Eso es una gran mentira. Pero sí, lógicamente, han emigrado más de 7 millones de personas. Yo calculo que entre un 500 mil y un millón son personas de acá del Estado Zulia o de Maracaibo y eso se nota. Así que nada, sin más, empecemos. Antes, un saludo al amigo Neuro, que me lo conseguí en Pharma Venezuela y me pidió que le enviara un saludo. Y también le envío un saludo a una señora de Portugal, una portuguesa, esposa de un maracucho. Me dijo enviarle saludos, creo que me dijo Liliana, si no me equivoco. Brigado Liliana, gracias por seguirme y todas las personas que ven este video. Así que arranquemos con este recorrido y vamos a ver cómo están todas las calles de Maracaibo hoy día de semana. Bueno, vamos saliendo por la urbanización de San Francisco. Vamos a ver cómo está el movimiento aquí. Son 8 y media de la mañana. Hoy lunes 2, ya un día de semana. Vamos a ver. Bueno, negocios ahí abiertos. Sí, se puede observar quizás no tanta gente. Pero normal, o sea, lo de un movimiento normal. Ahí viene un autobús. De un movimiento normal de una ciudad normal. Vamos a ver aquí que aquí puedes ver una persona llevando una carretilla con lata. Ahí ese negocio siempre está bastante lleno. Vamos a ver un poco más el tránsito, ¿no? A lo que el tránsito se refiere, los vehículos. Acá, por ejemplo, es una cola de gente porque ahí venden desayunos. Ahí hay bastante gente. Un poco para ver que tampoco es una ciudad fantasma. Acá está el famoso panoramero de toda la organización de San Francisco de toda la vida. Los que son de la organización de San Francisco se van a acordar. Bueno, vamos ahora a subir por la autopista. Vamos a ver el tránsito vehicular. Vamos a ver de este lado. Normal, tránsito bastante normal, bastante de carro. Vamos a ver por aquí. Ahora vamos a ver por la autopista el movimiento de un día de semana. Si es que en verdad no hay nada. Es un pueblo fantasma, una ciudad fantasma. Vamos a estar viendo un poco el tránsito. Aquí hay gente esperando el transporte público. Siempre se ponen ahí. Recién se han montado bastantes personas en ese carrito que va adelante. Bueno, seguimos por la circunvalación 1, casi en Pomona. Pueden ver que hay bastante, mira, bastante, bastante tráfico. No es Los Ángeles, California, que se hacen unos atascos horribles o las carreteras de China. Pero hay un movimiento, diría, normal para lo que es una ciudad de 2 millones de habitantes. Que tampoco es mucho, ¿no? 2 millones de habitantes tampoco no es mucha población, mucha cantidad de población. Bueno, aquí ya vamos por Sabaneta. Hay mucha gente que va a decir, no, pero Luciano, años anteriores. Sí, yo tengo 20 años aquí y años anteriores esto era intransitable. Se hacían unas colas en este pedazo, más en la época de noviembre, diciembre. Y ahora está fluido el tráfico, fluido, fluidísimo. Y yo eso lo entiendo. Y también entiendo que se fueron muchas personas, muchos están fuera. Todos los días me escribe gente de Maracaibo, de Chile, de Perú, de Estados Unidos. Eso lo entiendo. Pero lo que quiero mostrar con este video, que no es una ciudad que está completamente fantasmagórica. Voy a bajar por la limpia para ir hasta el centro. Luego agarramos el milagro. Iba a agarrar delicias, pero tengo que hacer una cuestión por aquí, por el centro. Así que vamos a ver lo que es la avenida Padilla, la limpia. Tiene un poquito el tráfico ya que nos agarró el semáforo. Bueno, autobuses, carritos por puesto, gente limpiando los vidrios. Pero bueno, esto estuviera mucho más, ¿no? Si hubiese la cantidad de gente que se fue, lógicamente esto sería un trancón, una cola horrible a esta hora de la mañana. Pero bueno, pueden ver. Hay más o menos movimiento de lado y lado. Vamos a ver un poco cómo está el centro. Bueno, fíjate que acá ya sí se empieza a hacer un poquito de cola. Estamos en la Padilla, un poquito más adelante. Aquí ya se empieza a poner un poco más pesado el tránsito. Ya estamos llegando al elevado de Padilla y aquí sí, ya se empieza a poner un poquito más pesado. Pero bueno, tránsito libre. Tampoco es que vas a quedar trancado en una cola como en México o en Chile o en estos países o en Perú también. Ya estamos, vamos a ver el movimiento. Vamos a ver la ciudad fantasma. Ahí está la gente yendo a trabajar. Esto es el centro, centro de Maracaibo. Pleno centro de Maracaibo. Todavía no son las 9 de la mañana. Son apenas los negocios van abriendo. Muchos abren a las 9 también, 8 y media, 9. Ahí está el centro comercial al Ciudad Chinita. Vamos a ver cómo está aquí el centro, centro de Maracaibo. El pleno centro de Maracaibo. Ya está los tribunales. Hay una cola de la gente que está en presentación. Bueno, ahí vienen los vehículos que vienen de la limpia, de todo por aquí. Se vienen por aquí, ¿no? Claro, esto, como les digo, debería ser, si hubiera la cantidad de gente que se fue, esto sería imposible el tránsito hasta ahora. Estaría súper pesado. Las colas serían horribles. Y fíjense que está más o menos light. En eso sí, hay que reconocer que no hay tanto movimiento como antes. Todo esto antes era un caos de tránsito hasta ahora. Que no se podía ni pasar. Bueno, ahora andamos en el centro de Maracaibo. Centro, centro. Y esto está así. No parece una ciudad fantasma. No parece un país fantasma. Mirá cómo se metió este autobús. Mirá, así lo tiene todo rayado. Bueno, como les digo. Este es el centro de Maracaibo. Hoy es 3 de septiembre. Martes. Son las 11 y 15 de la mañana. Vamos poco a poco. Muchos, bueno, muchos vendedores. Lo que es el centro de Maracaibo en general. No, caos. Vehículos. Gente cruzando. Gente trans... No parece una ciudad fantasma, ¿no? Hasta la gente ahí. Aquí se trancó. Están buscando pasajeros. La verdad que no... No sé. Quizás no es como otros tiempos que había más gente. Pero se ve un movimiento normal de personas. Bastante tránsito. Aquí la grúa remolcando. Aquí están remolcando a los mal estacionados. Y aquí está la avenida Libertador. Bueno, ahora estamos en el centro de nuevo. En la basílica. Podemos ver a lo lejos la gente empezando a ir a los trabajos. Acá estamos con los amigos vendedores. Les venimos a comprar unas pulseritas. Este es el seguidor fiel de todos mis videos. Y aquí la señora. A ver, aquí está la gente trabajando. La señora de las flores. La señora de las flores. ¿Cómo las flores? A 3 dólares y 5 dólares el ramo con girasol. Ahí está. Para que se lo pongas a la virgencita. Y aquí los amigos que tienen buenos precios. Él me sigue en YouTube. Aquí los rosarios. Rosarios. El famoso... Chiquitú. Aquí está. Bueno, ahí está el pueblo fantasma. La ciudad fantasma, ¿no? Ahí están los trabajadores. Los trabajadores no somos. No, porque dice que Maracaibo es una ciudad fantasma. Un pueblo fantasma. Dicen que es una ciudad fantasma. Mira, la ciudad fantasma. Bueno, ahora estamos en el milagro. Empezando el centro. Vamos a ver. Agarró el semáforo. Vamos a esperar al otro. Cortó el semáforo. Bueno, estamos ahora en el milagro. Vamos a ir hasta el hotel del lago. Bueno, ahora sí. De este lado tenemos poquísimo tránsito. De aquel lado bajando al centro. Así vienen más vehículos. Me imagino que la gente que va para trabajar al centro. Acá está el puerto de Maracaibo. Así que de aquel lado sí se ve más tránsito vehicular. Pero de este sí está fantasma. Mira, ahí puedes ver tres camionetas nuevas. Una Toyota, esa que no sé qué marca es. Y ahí al costado hay una Jack de una empresa petrolera. Aquí sí ve. Ahí se ve un poquito más de tráfico. Incluso los trabajadores de la alcaldía que van en ese camión. A chambearla. Vamos, seguimos por el milagro. La verdad que el milagro sí tiene muy poco tránsito. Muy poco. La calle casi vacía. Aquí sí podemos decir que está fantasma. Ahí están las famosas torres de San Martín. San Martín, San Martín. Y sí, aquí sí está tal ahí. Un poquito de aquel lado. Se ve bastante vehículo bajando hacia el centro. Pero subiendo hacia lo que es el Core 3, el Zambígill. Y esto no... Lagomol o Milagro Norte sí se ve muy poco o escaso movimiento. Bueno, como les decía, el Milagro no es una avenida que haya muchos negocios, muchos comercios. Son todos más viviendas residenciales. Acá estamos en el Hotel del Lago. Andemos a buscar a unos amigos para llevarlos al aeropuerto. Y ahora vamos a ver cómo está el tema por el aeropuerto. La República. Bájale el vidrio, ahí sí. Bueno, ahora estamos por la Plaza de la República, avenida 5 de Julio. Ya llevando a unos amigos para el aeropuerto. Seguimos a pasar por aquí. Y aquí está el tránsito. Aquí sí se ve un poco más de tránsito en lo que es 5 de Julio. Bellavista se ve un poco más movido. Ahí está la avenida Bellavista. Ahora vamos a parar por ahí. Aquí sí se ve un poco. Inclusive el camión blindado, mirá. Qué años que no se veía un camión blindado. Ahí llevamos los dólares. Y ahí la gente vendiendo café, normal. Pero claro, esto antes era mucho más movido. Había mucha más gente. Porque esto es la parte de los bancos, la parte de las oficinas. Y hay que reconocer que sí también aquí está un poco más vacío. Está la avenida Bellavista. Ahí. Esta es Bellavista. Acá de 5 de Julio, aquel lado sí se ve un poco más de movimiento vehicular bajando. Pero de este poco. Avenida 8 Santa Rita. Y así está. Son las 9 y media de la mañana. Hoy lunes. También nos dijo, mira ese campanario. Un campanario que está en el... Ese campanario. Sí. Y después quedamos así. Comimos el choc. Ah, el choc. Bueno, decimos los pequeños hechos que esos son los mejores para mí. Esos sí tienen mollegas de queso. Sí, esos son los de primero, los mejores. Y llegamos aquí a las 10 de la noche. Porque estuvimos ya hasta las 9 y media. Y ya está. Y después levantamos temprano, arreglar todo. Habíamos grabado bien el hotel. Y cuando lo intentamos ya grabar. Ahí tenemos el metro. Ah, miren, el metro ahí sí va vacío, vacío. No sé, como 10 personas se ven ahí. Seguimos por Sabaneta, Altos de la Vanega. Ya vamos a ver en Alto del Sol Amado si hay un poco más de movimiento. Porque en Alto del Sol Amado también hay más casas, más cuestiones. Vamos a ver cómo está el movimiento por ahí. Bueno, aquí está la entrada de Alto del Sol Amado. Vamos a ver aquí cómo está el movimiento. A casi las 10 de la mañana, faltan 10 minutos para las 10 de un lunes. Y también, si no hay mucho movimiento vehicular a esta hora, por aquí. Allá va un avión saliendo. No será el de ustedes. Allá va uno, mirá. No sé si va de un avión. Aquí está Alto del Sol Amado. Aquí está la entrada de Alto del Sol. Bueno, sí está Maracaibo. Ahí van saliendo algunos carros de Alto del Sol. Seguimos con vía para el aeropuerto. Bueno, volvimos al aeropuerto de La Chinita. A despedir a nuestros amigos de Crypto Viajeros. Y vamos a darle de comer acá a nuestro amigo también. Que también come el pibe móvil. Como dice un pana en Instagram. Ahí el pibe móvil va a comer también. Vamos a echarle gasolina. Ahí se paró. Ahí está comiendo el pibe móvil. Porque también tiene que comer. Tenemos que darle de comer. Mucha gente me dice, ¿por qué no vas para tal lado? ¿Para tal otro lado? Bueno, porque hay que echarle gasolina al carro. Y a veces estos videos todavía no producen mucho dinero. Así que el que quiera colaborar con este canal. Le voy a dejar en los comentarios fijados. Mi Paypal, Vainas, Pago Móvil. Para que ayude con estos recorridos. Que el carro también come. Y el chofer también. Bueno, ahora estamos bajando del aeropuerto. Sentido Centro. Y sí da un vib de Ciudad Fantasma. De verdad que acá sí da una vibra de Ciudad Fantasma. Aquí este pedazo sí se ve fantasmagórico. En la estación del metro no hay nadie. Y hoy es un lunes. Ya son las 10 de la mañana. Ahora vamos a bajar por acá por Circunvalación 2. Hacia San Francisco a ver cómo está el movimiento. Bueno, ahora vamos a recorrer un poquito Circunvalación 2. Hacia lo de Sabaneta. El carro chocado. A ver cómo está esto acá. El movimiento hoy. Son las 10 y 15 de la mañana. Y así está. Ahora Sabaneta. Circunvalación 2, perdón. Desde Sabaneta. Esto es lo que llaman el pescadito. La matancera. Creo que esto es parte de la matancera. Los negocios que están ahí. Los pastelitos. Bueno, los pastelitos bastante llenos. El tráfico acá sí. Un poco más fluido el tráfico. Sabaneta sí estaba bastante sola como vimos. Pero aquí sí hay un poco más de... Más de movimiento. Bueno, ahora estamos en lo que es la Circunvalación 2. En Pomona. Y aquí te vas para la zona industrial. Farmatodo. Y está así. Este pedacito. Así. Bastante... Tránsito bastante ligero. Hay gente en bicicleta. Ahí está el mango bajito de Circunvalación 2. Y así está esto por aquí. Bueno, ahora estamos acá en la vía Perijá. Donde empieza la vía Perijá. Carro chocado. Antiguo monumento al carro chocado. Vamos a ir por aquí hasta el 4. A ver cómo está esto. Vamos a girar por acá. Me hemos metido casi todas las avenidas de Maracaibo. Hay una cola de... Corta de transporte público. De gas creo que es eso. GNC. Aquí vamos por la vía La Cañada. Vamos a pasar por el 4. Que el 4 es un lugar bastante transitado. Es como la curva de Molina. Como el centro de Maracaibo. Donde convergen muchas rutas de transporte. Muchos pasajeros. Así que vamos a pasar por ahí a ver qué onda. A ver cómo está ese. Pero básicamente está así. Maracaibo está así. No sé qué les parece a ustedes. Es una ciudad fantasma. No es una ciudad fantasma. Déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, acá nos acercamos al kilómetro 4. De la vía La Cañada. Aquí sí suele haber bastante movimiento. Tanto de transporte público. De personas. Que vienen de varias zonas del sur. De San Francisco. De la parte sur de Maracaibo. De la Concepción. De la misma Cañada. Vamos a ver cómo está aquí. Hoy lunes. 10 y media de la mañana. El kilómetro 4. Vamos a pasar por aquí. Bueno, esto es el kilómetro 4. Aquí ya podemos ver quizás un poquito más de movimiento. No tanto como en otras épocas. También ya por ahí capaz que por la hora es un poquito más tarde. Porque ya que aquí se mueve la gente más temprano. Las personas que van y vienen de los trabajos. En la mañana el movimiento es a las 7, 8 de la mañana. Y después en la tarde a las 5 cuando ya la gente regresa. Son 10 y media de la mañana. Y bueno, está bastante tranquilo el kilómetro 4. Pero en la mañana temprano, como les digo, a las 7, 8 suele haber más tráfico, más personas yendo a trabajar. Entonces hace que haya más movimiento. Vamos a dejar un poco el vidrio aquí. Ahí está la parada del otro lado, del sentido centro. Bueno, así podemos finalizar este video de cómo está la ciudad de Maracaibo hoy. Si en verdad es un pueblo fantasma, una ciudad fantasma o no. Hay que reconocer que si se fue mucha gente del país y eso hace que no se vea una ciudad más movida como años anteriores. Eso hay que reconocerlo, pero bueno, tampoco creo que es una ciudad fantasma como esas ciudades chinas que están totalmente vacías.